¡Suscríbete al canal! El monto negociado de la jornada de hoy fue de 73.276.096, siendo la acción más negociada de la sesión la de Alicor Sociedad Anónima Abierta, con un total de 10.715.619 soles. El precio de los metales básicos tuvieron un comportamiento mixto el día de hoy al cierre de las 4 p.m. Respecto a los metales preciosos e industriales, tenemos a continuación las siguientes cotizaciones. El día de hoy Wall Street cerró por segundo día consecutivo con nuevos récords históricos. Es así que el Dow Jones Industrial y el S&P 500, a la espera de que mañana concluya la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, presentaron nuevos máximos históricos. Según datos de cierre de la sesión, el Dow Jones subió 0.49% hasta los 24.504.80 puntos y el S&P 500 avanzó un 0.15% hasta los 2.664.11 puntos, ambos en niveles nunca antes vistos. Mientras que el índice compuesto del mercado Nasdaq bajó un 0.19%. Respecto al petróleo, el WTI de Texas bajó hoy un 1.46%, cerrando en 57.14 dólares el barril. Pendientes de la clausura del oleoducto del Mar del Norte para reparar una fuga y a la espera de conocer mañana las reservas semanales de crudo. Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos a Inteligo Sociedad Agente de Bolsa por la información brindada en esta edición de Bolsa. No se olviden que si desea tener mayor información, la encuentran en la página de la Bolsa Valores de Lima www.com.pe y también nos puede seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter. Los esperamos el día de mañana. ¡Gracias!